Segundo bloque de Pasión Fortinera Radio y tenemos la palabra de uno de los protagonistas de la noche del viernes que como muchos ya lo han bautizado y voy a preguntar si le molesta, ¿no? ¿O cuál prefiere? ¿Si Rigabert o Chilamonti? Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas noches. César, bienvenido a Pasión Fortinera Radio, muchas gracias por atendernos. César Rigamonti, el arquero de Vélez, al aire junto a nosotros. Bueno, muchas gracias por el llamado y no, 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 la verdad que no es bleta, no tomo como un halago, pero bueno, la verdad que la comparación es muy grande, ¿no? José Luis es un ídolo, yo creo que el máximo ídolo que tiene Vélez y bueno, la verdad que, como te decía, es un halago, pero la verdad que no me comparo, no me comparo con él, ¿no? Así que, bueno, agradecido por el simbolismo, pero la verdad que con los pies sobre la tierra, ¿no? César, te tocó ser protagonista, más allá de por los penales, de jugadas muy claves en el partido, como fue la tapada One Chop en el primer tiempo, la jugada del tiro libre que después deriva en el penal, ¿cómo lo viste desde el arco? Bueno, creo que hicimos un muy buen partido durante gran parte de todo el partido, ¿no? Creo que en un 70% dominamos a Huracán, la verdad que logramos imponer nuestro juego, moviendo la pelota de un lado a otro, tratando de ser empunzantes, creo que tuvimos jugadas muy claras, lamentablemente, bueno, no tuvimos por ahí esa puntada final donde por ahí se tiene que estar fino y no logramos hacer la diferencia en los 90, ¿no? Así que, pero bueno, creo que se acerca mucho más al equipo ideal que pretende Omar y la verdad que, bueno, enfrentamos un duro rival que tiene, la verdad, muchos refuerzos y bueno, creo que hicimos un gran partido, ¿no? En la jugada particular donde salís a cortar afuera del área y que deriva en la polémica que por muchos lados fue como muy analizada y muchas veces sin conocimiento del reglamento, vos jugaste con el reglamento, nos preguntábamos eso antes de retomar el aire, jugaste con el reglamento, ¿sabías que esa jugada ya no era de expulsión? Sí, la primera intención no fue tocarla afuera del área, pensaba que estaba sobre la línea y por eso la traté de controlar en dos veces. Después uno sabe, la cabeza conoce, es más, ha habido una situación particular con el árbitro del partido que en otro momento me dirigió, nosotros tuvimos también una situación similar pero no un jugador y justamente él me lo dijo que había cambiado, entonces uno después averiguando obviamente que son reglas nuevas que se van cambiando y fue el año pasado justamente cuando yo estaba en Quilmes, entonces por eso la tenía tan presente y bueno, uno tuvo ese recurso ante por ahí un mal pique de la pelota y por ahí pensé que lo mejor era hacer es no tratar de sacarla con la cabeza porque venía uno de frente que venía presionando a parte de Guanchope que le iba a caer la pelota ahí y por ahí iba a ser más complicado. César, se dio una particularidad en el partido que nosotros ya, bueno, ya la analizamos y la criticamos que fue la decisión de los organismos de seguridad de jugar a puertas cerradas. Más allá de no contar con el público, para los que lo vimos por tele o los que pudieron asistir a la cancha se dio de que se pudo escuchar muchísimo todo lo que se habla a lo largo del partido que a muchos tal vez los haya tomado por sorpresa. ¿Son siempre así los partidos? ¿Se habla tanto? ¿Se grita tanto? Y en lo particular tuyo, ¿notaste después la voz de mando que tuviste a lo largo de los 90 minutos? A ver, obviamente que en los partidos cuando hay gente, la verdad que uno puede dar indicaciones y tratar de hacerlo porque bueno, creo que el arquero está en una posición en la cual es reivindicado porque ve todo, ve todo lo que puede pasar, porque lo ve de atrás y creo que por ahí algo clave en el arquero es hablar y tratar de mantener un nombre en el equipo, ver cuando se presiona, cuando se replica. Pienso que, como te dije antes, es una función clave que debe tener. En este caso en particular, el partido quedó más en evidencia porque uno no había gente, pero uno trata de hacerlo todos los partidos. Después, obviamente que son todos los partidos así, hay jugadores que hablan, que se dicen cosas y bueno, la verdad que es una lástima porque hubiera sido un lindo marco. Creo que la gente de Huracán y la gente de Vélez se comporta de buena manera y creo que hubiera sido lindo un marco con las dos fichadas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente para algunos piensan que no está así, ¿no? Y bueno, te juegas puertas sagradas, ¿no? Tomaste la voz en la arenga de los penales, te faltó decir, primero que fue emocionante para los que lo veíamos de afuera y estábamos ahí comiéndonos las uñas y te faltó decir, esta noche te convertís en héroe alguno. ¿La tenías pensada? ¿Pensaste que se iba a llegar a esa instancia? ¿Salió espontáneamente? No, uno va viendo cómo se va desarrollando el partido y la verdad que bueno, en un momento se veía venir la instancia de los penales. Después, lo que te sale decir ahí en ese momento, la verdad que bueno, hay algunos que tenemos una personalidad, otros otra, hay distintas y la verdad que a mí siempre me sale hablar, es algo que está innato en mí, intento contagiar, tengo una personalidad que considero que por ahí contagia y es fuerte, ¿no? Entonces, bueno, traté de transmitirles seguridad, tenemos un equipo muy joven y eso es algo para valorar, ¿no? Creo que a quienes les tocó patear, lo único que les dije es que habían hecho un partido bárbaro, en los 90 minutos no se había logrado hacer diferencias, pero que lo podíamos coronar pateando firme y con convicción, ¿no? Bueno, que es lo único que hicieron los pibes y la verdad que lo hicieron de muy buena manera, ¿no? Así que eso, como te dije, está innarto en mí y lo he tenido siempre y creo que es algo importante que tiene que tener la vera. César, ¿qué aprendiste o qué estás aprendiendo vos de Aguerre y de Vélez y qué le estás brindando vos a Aguerre y a Vélez? La verdad que, bueno, es una sana competencia, yo creo en los grupos, la verdad que creo en esta competencia interna que eleva al compañero y a uno mismo, ¿no? Bueno, la verdad que Alan durante el campeonato ha hecho un muy buen papel, ¿no? En donde ha tenido muy buenas actuaciones. Entonces, la verdad que me pone contento porque, como lo he dicho en otras entrevistas, creo que es mérito de todo el grupo, ¿no? En cualquier posición ningún jugador se tiene que ver lejos porque, bueno, tiene por ahí alguien que está atrás elevando ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, creo que tratamos de hacer eso en todas las posiciones. Así que, bueno, la verdad que es un monarquero Alan que lo viene demostrando y, bueno, es una sana y linda competencia que tenemos entre todos, ¿no? Porque también está Jordan, está Figueroa. La verdad que, bueno, con el trabajo a conciencia que hacemos con el mono, el entrenador de arquero, la verdad que todo se eleva para arriba, ¿no? Bien. Hablaron de Felipe, ¿qué te dijo después del partido? Y si van a seguir con esta rotación con Alan en el torneo local y vos en Copa. No, no, la verdad que eso no se habla. Omar es muy seguro con lo que hace y él es el que tiene las decisiones. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dedicarse a entrenar, tratar de mejorar día a día y tratar de poner en esa linda y difícil situación al tren y con él que tenga la decisión por ahí de él decidir, ¿no? Pero la verdad que no lo hemos hablado, solamente felicitaciones después del partido y la verdad que ya pensar en lo que es Newes y empezar a seguir creciendo para que vele y le va a ver bien, ¿no? César, la última y agradeciéndote por tu tiempo, sabemos que es la hora de la cena y que le estás sacando tiempo a tu familia para estar junto a nosotros y los oyentes. Hablando justamente del partido de Newes, ¿cómo están ustedes y cómo está todo el equipo de cara al partido del sábado? Bien, bien, creo que este envión de la Copa nos ayuda a salir por ahí de estas dos derrotas que tuvimos durante el campeonato. Creo que estamos con las mejores expectativas, es partido de local, nosotros queremos hacer de nuestra casa una fortaleza, ¿no? Tratar de ganar los puntos que queden de acá al final del campeonato y que, bueno, creo que hay un muy buen equipo y un muy buen grupo que es lo principal, como para hacer un gran papel, ¿no? Depende de nosotros, seguir evolucionando, seguir creciendo o no quedarnos en lo que vamos consiguiendo, sino tratando de ser mejores. Así que estamos con las mejores expectativas, esperemos que el partido se desarrolle de la mejor forma para nosotros y que podamos desembolarnos en lo que hacemos en el día a día para transmitirlo en el partido. Perfecto. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Era valiosa y necesaria tu palabra después de lo que fue la alegría que nos diste el día viernes. Y, bueno, lo mejor para lo que venga y que sigan las alegrías con la camiseta de Vélez. Bueno, bueno, ojalá que así sea. Y, bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Les mando un abrazo. Otro muy grande para vos. Gracias.